Perfecto, pues vamos a continuar. Como estamos en familia, algunos ya me conocéis, pero bueno, voy a intentar ser breve y un poco comentaros un poco el complemento que ha explicado Dimo. Yo voy a hablar un poco de la parte joven de la FIG y un poco lo que estoy haciendo un poco también para la difusión de la geomática a nivel español y un poco para que veáis simplemente de qué se trata. Gracias. Este soy yo, Ángel Collado. Bueno, estoy estudiando dos doctorados, uno en la Politécnica de Valencia y otro en la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, imparto ciencia allí, siendo el profesor más joven de España en nuestra, digamos, área. Y además, pues por mi trayectoria académica y por lo que ahora os voy a comentar, pues ya me han dado varios premios en la propia Politécnica de Valencia, Fundación 11, el Gobierno de España. El año pasado fui galardonado como joven geomático a nivel mundial y entonces simplemente eso, que pertenezco a la Comisión 2 de la FIG y tengo la responsabilidad a nivel de los jóvenes en asuntos académicos. Soy, además, también el representante, digamos, el de comunicación de la Comisión 7 de Catastro y Gestión Territorial. Y también, pues formo parte a través del colegio oficial, pues de la representante de la Comisión 2, Comisión 7 y también un poco, pues en los temas académicos. Y también como joven representante a nivel español en la APA, en la Asociación Panamericana de Profesionales de Agrimensura y Topografía. Y simplemente, pues para que vierais un vistazo y ya que se está grabando la sesión, pues un poco para que aquellos estudiantes también tengan o empiecen a tener también gente joven como referente de que en nuestro sector, porque muchas veces nuestros estudiantes, pues no tienen a nadie de su cercana edad que esté difundiendo y esté explicando la geomática. Y yo creo que también, como lo comentaba antes Javier del IGN, pues los jóvenes buscan también un poco un referente. Entonces yo creo que, desde mi humilde opinión, pues puedo ser uno de esos referentes para que vean que todavía queda mucho por hacer en el ámbito de la difusión de la geomática. Y de aquí estáis viendo, pues diferentes conferencias que he estado, por mi responsabilidad en la FIC, pues en Estados Unidos, en Hong Kong, en Holanda, en Portugal y también en Malta. Algunos ejemplos. Y también, como os decía, estoy plenamente convencido y es una de mis misiones que tengo súper claras, que es la divulgación de la geomática, al menos también a nivel nacional. Pues he salido en radio, en televisión, en los periódicos y hace apenas varias semanas, pues me acompañó Andrés, el decano, a una reunión que conseguí tener en el Congreso de los Diputados con la presidenta de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades y estuvimos, pues un poco comentando la problemática de nuestra titulación, de la legislación existente, como han comentado en la mesa anterior, que es totalmente antigua, y que habría que actualizar las ordencines, etc. Entonces, pues sí que me gustaría en las próximas semanas, meses, que también charláramos entre todos nosotros, pues para transmitirles a ellos qué es lo que queremos como académicos de esta disciplina y también como profesionales. Como también ha comentado Dimo, pues formo parte de la Comisión 2 y estamos realizando un visor web a nivel mundial sobre los estudios de geomática. En la encuesta, inicialmente hemos realizado una encuesta, aunque yo considero personalmente que no se han cumplido los objetivos que teníamos porque las respuestas no son excesivas y entonces yo personalmente he iniciado ya pues una búsqueda manual país por país porque yo estimo que más o menos alrededor del mundo hay unas 500 universidades que imparten nuestra titulación, pero entre nosotros pues no nos conocemos y creo que a través de un visor web donde podamos consultar dónde se encuentra esa universidad, ese grado universitario y eso nos permitirá pues afianzar nuestras redes de contactos pues con otros académicos de nuestra área de conocimiento. Y los premios que os comentaba y sobre todo a nivel de la Federación Internacional de Geomática es porque yo desde hace ya un tiempo estoy convencido de que a nivel académico también tenemos que un poco redefinir el concepto de lo que entendemos por nuestra disciplina, el concepto de geomática. Entonces no quiero yo extenderme demasiado, pero para que os hagáis una idea, lo he preparado en inglés por si había compañeros, los colegas europeos, pero simplemente para mí la geomática hay que pensarla en estos seis hilos que estáis viendo en pantalla. Por un lado la parte de geoinformación, que hoy en día todo el mundo está diciendo información geospacial, pues geoinformación, que no es más que la geografía clásica de toda la vida, de geosciencias, geohumanidades, geografía física, geografía humana. Toda la parte que nosotros siempre hemos tenido como núcleo de nuestra profesión, de la parte de geolocalización, georeferenciación, geodesia, posiciones cartográficas y todos los métodos topográficos o de georreferenciación topogeodésica. Toda la parte que ahora se está intentando llamar de observación del territorio, de la tierra, que es la clásica fotogrametría que hemos visto. La para mí mal llamada teledetección y también todo lo que son las técnicas de, hoy en día, pues de técnicas de captación de datos masiva 3D, pues LIDAR, SONAD, etcétera. La otra parte es la de geoinformática, que muchas veces se suele llamar, no por la disciplina, sino por la herramienta que se utiliza, que son los GIF, como todos sabemos, y es eso, por la parte geoinformática, pues del tratamiento de datos, del almacenamiento, del análisis y también de la modelización. A continuación está toda la parte de la cartografía, aunque ya el debate de si cartografía es solo 2D o también 3D, pues ya mismo la geovisualización, pues eso, cartografía 2D, 3D, realidad aumentada, todo lo que son las partes de los geoportales, los geoservicios, etcétera. Y finalmente, creo que muchas veces se nos olvida, es la parte de la gestión territorial, el conocimiento que tenemos que tener de la parte de derecho, de economía, que al fin y al cabo es el objetivo final de todo lo que hay anteriormente, de todo lo que estamos estudiando para que lo estudiamos, pues básicamente para gestionar y administrar el territorio. Ya lo hemos visto hoy en la sesión de todo lo que es catastro, propiedad, pero creo que no es únicamente eso, eso es la base para otro tipo de aplicaciones. Entonces, mi idea, que es la que voy difundiendo a nivel internacional, es esta, este es mi concepto de ingeniería geomática, y es lo que considero que tendríamos que intentar estudiar en el grado de 4 años. Sí o sí tendríamos que tener estas competencias, estos conocimientos en nuestra titulación. Y la cuestión es que muchas veces estamos hablando de lo mismo, pero con diferentes palabras. Por ejemplo, tradicionalmente siempre hemos conocido como la topografía, pero para mí lo que hoy en día ya es únicamente topografía es lo que estoy marcando en el recuadro. Es simplemente todo aquello que es el tema de los métodos de georeferenciación desde el suelo, el ground base. Luego, hablamos de la ingeniería geodésica, pues sería toda la parte de geolocalización, georeferenciación, toda la parte de cartografía, pues por ejemplo, en Brasil ellos llaman a nuestra titulación ingeniería cartográfica, porque ellos ven que el resultado final es cartografía, pero realmente le dan el nombre a todo lo que se estudia. Cada vez más estamos viendo títulos que se llaman de teledetección de GIS y básicamente englobaría lo que he remarcado en pantalla, la observación del territorio y geoinformática, pero ellos lo llaman teledetección y GIS, pero es mucho más, como nosotros sabemos. Toda la parte de geoinformática, que es la parte que ahora más valor añadido está dando a nuestra profesión y sobre todo transformando, que es lo que comentaba también Javier, que es lo que se hacía antes en meses, a lo mejor ahora haciendo un clic ya se ha resuelto. Entonces, eso es lo que tenemos también un poco que replantearnos y eso se llama geoinformática, ingeniería geospacial o GIScience. Pues evidentemente, y en España, no en otros países, cuidado, en España sí que la parte de geografía siempre ha estado diferenciada, en otro grado diferente, en otros países no es así, es una geografía más cuantitativa o incluso el ingeniero geomático ya tiene estas competencias y conocimientos en geografía. Y finalmente, que en España, pues lo estamos viendo, lo que es la gestión del territorio, la parte urbanística también, pues está muy segmentada, muy dividida en muchísimas titulaciones. Pero como os comentaba, yo creo que hacia el futuro tenemos que ir a esto, que nuestras competencias básicas sean todo esto que estáis viendo en pantalla y bajo mi punto de vista, ingeniería geomática debería ser nuestra área de conocimiento. Pero claro, es que esto estamos hablando del grado. Un paso más, la geomática, lo que estamos estudiando es básica, general, es conocimientos de técnicas y de ciencia, pero aplicada a qué? Pues a cualquier aspecto del territorio, cualquier información que tenga un dato geospacial o un dato territorial o geográfico, una componente. Entonces, brevemente, pues lo que os comento, y vosotros lo sabéis perfectamente, pues muchos compañeros, algunos especializados en temas de construcción, ya sea en ingeniería civil, en edificación, en arquitectura, en temas de propiedad, de sociología, geomarketing, en temas de industria, en temas de energía, como hemos visto, en temas de la industria del automóvil, en ciencias espaciales, de agroespaciales, telecomunicaciones, planetarias, astrofísica, todo el tema de medicina, de ciencias médicas, criminalísticas y también toda la parte de geopolítica o geointeligencia, geointeligencia, ciencias naturales, geología, minería, agricultura y servicultura, temas climáticos, hidrográficos y, evidentemente, también, pues todo el tema, pues, de patrimonio, turismo, arqueología, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es lo que yo considero que también tendríamos que especializarnos en los másteres, porque al final nuestro alumnado no se va a dedicar a hacer de todo en todos los ámbitos de aplicación. Al fin y al cabo, pues se especializarán o, ya sea por la situación del mercado o por lo que a ellos les agrade, pues se dedicarán a un ámbito de aplicación u otro. Y creo que si nosotros no incursionamos en esta especialización de todos estos ámbitos, los propios otros ingenieros u otros profesionales de estos sectores van a acabar por estudiar aquella parte que les interese de la geomática y, entonces, nuestra titulación estará en peligro, pero no nuestro conocimiento, sino que lo harán otros, no nosotros. Y eso es lo que creo que tendríamos que debatir y abordar. Simplemente, pues, para no alargarme más, en mayo, en Acra, tenemos, pues, nuestra reunión anual de la AFIG. Allí presentaré dos comunicaciones, una sobre esto que acabo de explicar, pero profundizando más en el porqué y en la historia, etcétera, y también en el contexto profesional, porque estamos hablando de la profesión de topógrafo, pero yo estoy convencido de que yo creo que ya no es una única profesión. El ingeniero geomático puede ser topógrafo, cartógrafo, geoinformático, incluso yo creo que el futuro pasa porque un geógrafo también sea un ingeniero geomático, o sea, imaginarlo. Entonces, profundizaré en eso y también, como comentaba Dimo, pues, con él y con la vicepresidenta, Rosario Casanova, pues, hablaremos de los resultados de esta encuesta global y de los primeros resultados del visor web de donde se encuentran las escuelas de geomática. Y, a más a más, pues, también ya a finales de año, pues, también tengo algún encuentro en Malasia y en Nepal, pues, de la Comisión 7 y de una conferencia regional a nivel asiático. Y, simplemente, pues, para introducir la mesa redonda, pues, esto es lo importante, que muchas veces nuestros propios alumnos no conocen más allá de donde ellos están estudiando geomática y, simplemente, pues, que este mapa lo representa bien, donde están las escuelas que hoy en día se puede estudiar el grado de geomática y, así también, aquellas dos que en algún momento, pues, se ofertaban pero que, desgraciadamente, pues, se cerraron en la crisis que tuvimos. Y, simplemente, con esto, pues, quería daros las gracias y pasaríamos ya, pues, un poco a la mesa redonda. Muchas gracias. Gracias.